para muchos para muchos levantarle la voz la mano o maltratar a los padres es un gran pecado en las telenovelas tratan de mantener esto de mantener el respeto hacia los padres por muy malos que estos sean pero hay sus excepciones donde esos padres son muy malos y sus hijos terminan acabando con su vida pero mayormente esto lo ponen cuando ese hijo es malvado cuando es el villano ellos si tienen digamos que el derecho de matar a sus padres están habilitados para acabar con la vida de sus progenitores pero de personajes buenos ahora no recuerdo ninguno creo que ninguno ha matado a sus padres por muy malos que estos hayan sido por eso hoy les voy a mencionar cinco casos de telenovelas donde matan a sus padres de cinco villanos y villanas de telenovelas que terminan acabando con la mujer o el hombre que les dio la vida si ustedes recuerdan otros además de esto pues déjenmelo en los comentarios y si recuerdan algún caso donde quien haya matado a su padre a su madre sea un personaje bueno me lo dicen creo que muchos habríamos querido que carlota en la otra lo hiciera con bernarda pero no pasó más allá de la escena donde la agarra por el cuello y la está ahorcando creo que no tuvimos otra escena tan satisfactoria como ésta para que carlota se vengara de lo mala que fue bernarda pero si ustedes recuerdan una donde sí pasó díganmelo acá y me busco la escena para mirarla antes de comenzar les recuerdo que pueden irme a seguir a instagram jmanu.diaz que en el comentario destacado y en la cajita de descripciones les voy a dejar el link clickean allí y se van rápidamente a seguirme empezamos por sergio goiri en señor acero él interpreta a un político llamado chucho casares donde es un corrupto llega a la gobernación y va acabando poco a poco con su familia por las mentiras por los malos negocios por la corrupción se mezcla con los narcos termina acabando con la vida de su hijo mayor interpretado por adrián dimonte llamado abelardo lo lanza desde una azotea de un hospital aunque como tal no es su hijo biológico sino que la mujer lo engañó pero bueno él lo crió como su hijo y termina acabando con la vida de éste después lleva casi al suicidio a la hija por todo lo que hace también mata a la esposa mata al mejor amigo y por último mata a su madre ya está totalmente desquiciado está desvariando toma el arma y le dispara esta madre es interpretada por la primera actriz carmen del valle y su personaje se llama chabela casares en marido en alquiler esta telenovela de telemundo protagonizada por sonya smith tenemos a una gran villana interpretada por sara mince que le da vida a teresa cristina esta mujer acabó con medio elenco de la telenovela e incluso allí estaba su madre su madre está en una silla de ruedas ella toma una bolsa se la coloca en la cara y le cortan la respiración y allí esta mujer muere ahogada laura flores hizo una estupenda villana a uno de sus mejores personajes en clarisa y ésta odia profundamente a clarisa a su hermana y a su padre porque ella siente que su padre prefiere a clarisa y no a ella el idea se queda sola con su padre que está muy enfermo y aprovecha de matarlo colocándole una almohada en la cara también lo asfixia y se queda con el control de la hacienda con el control de la fortuna y ella pretende quedarse también con el control de la vida de clarisa pero esto no lo va a poder lograr y van a venir todos los conflictos de la historia donde ella intenta manipular a su hermana y acabar con su hermana pero comentó de historia el mal no va a triunfar o como en la mayoría porque últimamente hay unas cuantas donde el mal triunfa pero bueno acá clarisa se impone sobre él y termina acabando con ella soraya montenegro interpretada por istatí cantoral es un caso súper recordado donde ella mata a su madre interpretada por silvia caos que es la nana calixta recordemos que está ti cantoral la creemos muerta porque cae desde una ventana muy alta se pierde por una parte de la historia porque está muerta y cuando reaparece la nana calixta que ya ha estado vagando por las calles y está muy pobre se entera que su hija no murió y ella va a visitarla pero esa alegría de que su hija esté viva no le dura mucho porque soraya se sorprende y le dice que qué hace allí porque nunca la aceptó como su madre la empuja y la mujer pega la cabeza de un mueble se desnuca y murió así que cuando se entera que su hija está viva no le duró mucho esto y a soraya no le importó nunca su madre así que matarla para ella no fue la gran cosa ya antes le había dado un montón de palizas siempre la había agarrado por el chongo y la había tirado en la cama la había golpeado la había tirado por todos lados así que ella nunca aceptó a esta mujer como su madre porque la consideraba un ser inferior Gabriela en fuego en la sangre interpretada por diana bracho ella considera que mató a su madre pero como tal no la mató si recordamos ella va en un auto con la mamá discutiendo con el padre borracho en el asiento de atrás y viene un auto de frente creo que una gandola se esquiva y el auto cae al vacío y muere la mató pero digamos que no sería intencional sería un homicidio no intencional un homicidio culposo pero no fue intencional no fue que le agarra el cuello y la ahorcó no fue que le disparó ella oculta esto cuando caen todos al vacío y todos quedan inconscientes menos ella entonces toma a su padre del asiento trasero y lo coloca en el volante y le hace creer que él era el que iba manejando y el que ocasionó la muerte de su madre este hombre como estaba totalmente alcoholizado no se acuerdan ni que había hecho y por lo tanto él asume que si iba manejando el coche en tres veces anna angelic boyer mata a su abuela no era su madre pero prácticamente lo fue los padres de ellas de las trillizas mueren al principio de la historia cuando ellas son unas niñas esta mujer doña Ernestina interpretada por sus sanados amantes la crió a ella y a Ana Laura toda su vida y entonces cuando ya es adulta prácticamente fue su madre y Ana Leticia la deja morir porque no le dan las pastillas la abuela le dice ayúdame dame los medicamentos pero ésta toma los medicamentos se los muestra y la deja encerrada en la habitación y se marcha causándole la muerte biológicamente no era su madre pero lo fue de crianza así que por eso la incluí acá hay unos cuantos casos más pero para no hacer tan extenso el vídeo yo les coloqué sólo estos ustedes en los comentarios díganme que otros recuerdan y vamos ampliando mucho más la lista y vamos debatiendo acá antes de despedirme les recuerdo que vayan y me sigan a instagram jmanu.diaz que en el comentario destacado y en la cajita de descripciones les voy a dejar el link para que vayan y me sigan rápidamente me despido y los veo en un próximo vídeo chao